Música Datos móviles en línea Distribuidor autorizado claro en Saguir Ubicados la carrera 11 número 1204 Podrás hacer reposición de tu equipo Adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas Cambiarte a claro manteniendo tu mismo número Adquirir televisión satelital Además, en nuestra sala de ventas junto al Matachito del Paraguas Puedes realizar el pago de tus facturas El prestador de soluciones móviles es con CLCA Hola, bienvenidos a Cultura y Entretenimiento Hoy iniciando semana les contamos que el municipio de Lato Llevó a cabo sus tradicionales ferias y fiestas Hubo actividades culturales, artísticas y deportivas durante todo el fin de semana Durante el pasado fin de semana se realizaron las festividades en el Lato Santander Un pueblo de la provincia comunera Allí se tuvo diversas actividades, concursos, música, entre otras actividades Magnífico, estos espacios son importantes porque eso es lo que tenemos que rescatar La cultura se ha perdido, tenemos que rescatar los valores culturales de poesía, teatro, danza En realidad la danza es como el swing que tenemos en el alma, nuestro sabor, nuestro folclor Y pues es importante representar a nosotros los jóvenes Porque nosotros somos el futuro de nuestra generación Las actividades se iniciaron desde el día jueves con una eucaristía y finalizaron el lunes con el homenaje al campesino Dentro de las agrupaciones que estuvieron se destacan Yafer Style, Los Corraleros de Colombia, Luis Ángel Díaz y el show humorístico de Chester Bacano, bacano, la gente se rió mucho con este gran show de los estratos sociales Se divirtió, muy bacana, muy bacana, de verdad Uno llega acá a este pueblo y uno ve la gente, uno no se quiere ir de acá Un saludo muy especial para toda la gente que sube en este gran festival San Roque Para la cultura campesina, donde la estuvimos pasando y gozando bien bacano Y saludos al señor alcalde Don Ricaurte Un fin de semana cargado de muchas actividades, donde propios y visitantes disfrutaron en familia Así terminamos Cultura y Entretenimiento por el día de hoy Nos vemos mañana con más información cultural ¡Suscríbete al canal!